Nuestro amor murió Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no becer tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede con el alma rota Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó Se acabó y punto No hay que hacer un drama Gracias.